¡Suscríbete! Estar activos, para mí era muy importante acompañarlo, ya estar cerca de él y sobre todo de la gente y ya verlos más seguido, que tenía muchas ganas de ya estar aquí con usted. Pero así queríamos, la verdad siempre quisimos así y para nosotros lo importante era estar con nuestra familia, recibir la bendición de Dios. Muy contentos, hijos prontos, me voy a aplicar y muy contentos, muchas gracias. Y dice el dicho, hay dos cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el amor. Esa sonrisa que traen ahí de oreja o oreja, quiere decir que además de desayuno hubo cena. Es que sabes que todo el mundo dice, es que el sueño de una mujer es tener tu boda, elegir la música, elegir el menú, los invitados, tus damas, los vestidos, en fin. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.